Dios guardó la vida de David de manos de su enemigo. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Más, entendiendo David que Saúl lidiaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Y dijo, Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, si descenderá, dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres que eran como seiscientos y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba a Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Amén.